Venga Jonathan, hace para acá un momentito, para que nos ayude la luz acá, Jonathan McDonald, primer gol, es que no me pongo, primer gol en selección. Sí, la verdad que, cuña, aquí es donde el esfuerzo, el sacrificio de estos años y saber esperar, es donde uno pues entiende todo. Yo creo que ha sido un proceso importante, ha sido un proceso largo y como lo dije cuando llegó la convocatoria, todo en el perfecto momento de Dios. Así que yo creo que es importante, se ligan dos victorias seguidas en Sudamérica, con rivales de altísima calidad, de altísimo nivel. Y bueno, en realidad feliz por el desenvolvimiento de mis compañeros, feliz porque Costa Rica pudo volver a ganar y porque se jugó partidos de altísimo nivel contra Superestrellas y se sacó la tarea. No fue cualquier gol, un buen gol. Viste bien la jugada, cambiaste el perfil y remataste muy bien. ¿Qué sentiste cuando viste la bola entrar? Bueno, de todo, de todo. De hecho que cuando vi la bola entrar, no supe, me encloché un rato, porque no supe cómo celebrar. Son tantas cosas, Yasin, que uno ha vivido durante estos últimos tres años y durante el tiempo, ¿verdad? Como futbolista. He tenido que aprender a madurar por la parte que nadie nos gusta, por el golpe propio. Bueno, pero la verdad es que aquí es donde digo que no me arrepiento de todo lo que le he pasado, porque lo he disfrutado... ¿Vale la pena la espera y todo eso? Desde luego que valió la pena. Lo he disfrutado muchísimo, al máximo. Tan así que, bueno, la verdad que mi familia es importante. De hecho, mi papá estuvo en el estadio hoy y para mí ellos son un pilar y ellos nunca me han dejado de fallecer, caer ante situaciones difíciles, ni tampoco que se me vaya la cabeza en momentos importantes de mi carrera. ¿Se lo ganó, cree? ¿Ya quedarse aquí definitivo? O sea que no vino cita, sino que se quedó. Bueno, esto es de microciclo en microciclo. Esto ya le toca valorarlo al profesor Matosas, que es el que asume el cargo como entrenador. Y ver, yo encantado de la vida venir a la selección y dar igual o más de lo que di en estos dos partidos. Y la verdad que contento por el desenvolvimiento del grupo, porque volvimos a ganar, porque fueron nueve juegos difíciles para Costa Rica. Y yo creo que como país necesitábamos cerrar el año futbolístico de esta manera. Jonathan, ¿usted es de los que valora el presente o de los que también dice, puña, me llegó a los 31 años y pude haberla tenido antes? No, yo creo que todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Hay veces a algunos les llega muy jóvenes, a algunos nos llega como nosotros, a algunos les toca muchas situaciones de vida, no solo de fútbol, sino de vida en general fácil. A otros nos toca duro, así que todo es en el tiempo perfecto de Dios, siempre lo he dicho. Y que lo esté viviendo ahora, lo estoy viviendo como un niño, en realidad. Es un sueño hecho realidad, anotar con la selección, estar acá. Así que, nada, contento y disfrutando. Jonathan, siempre ha vivido de alguna manera usted dentro del ambiente costarricense. Llega la selección, pedía gritos a esta oportunidad, se la han dado. ¿Y ahora qué? ¿Cómo ve el presente suyo en selección nacional? ¿Y qué le diría a toda la gente que en alguna medida también ha habido mucha presión? Porque se te convoca, pero también hay mucha presión. Sí, sí, desde luego, desde luego que sabía de que estos partidos iban a estar observando con lupa y con lujo y detalle y todo lo que hiciera yo entre el terreno de juego y fuera. Así que, la verdad, agradecerle muchísimo a la afición, no solo la afición de mi propio club. Yo creo que hubo mucha afición de otros equipos que pidieron mi convocatoria y la verdad que agradecerles. La única forma en que uno puede agradecerles es entregando todo, entregando todo dentro del terreno de juego. Porque es imposible mandarle un mensaje a cada persona, agradeciéndole. Entonces, lo que puedo hacer es agradecerles dentro del terreno de juego y la verdad que agradecerles muchísimo a ellos. Agradecerles muchísimo a Dios, a mi familia, a mis compañeros de este microciclo, a mis compañeros del club, que son los que me exigen al máximo cada entrenamiento. Y gracias a ellos, el nivel lo he incrementado.